Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. ¡Papi! ¡Cantemos, cantemos con humilo y alegría! ¡Cantemos, cantemos con el Espíritu del Mesías! ¡Cantemos! ¡Mira qué lindo, oye! ¡Qué tremendo! ¡Oh, yes! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Dios que bendiga! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Oh! Quiero comprar tu mesa un minuto. ¡Mirales! ¡Y así mi beso! Pero tú estás fancy, fancy encontrando el barrio y todo. Este es el niño y voy aquí porque estamos limpiando todo. ¡Ah! Están limpiando todo el barrio. ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Recogiendo todos los juguetes? Están recogiendo todos los juguetes. ¡Ah! ¿Te limpió el barrio? Sí, sí, está bien. Está bien, lo podemos dejar aquí, pero algunos nada más, no todos. Sí, sí, una rueda. Y yo estaba teniendo el barrio. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Aquí está. Porque el Blackie Bowl. El Blackie Bowl está mal, está mal en el agua. ¿Abrimos el regalo? Sí. Ay, Naru y ella no quieren abrir el regalo. Sí. ¡Ah! Yo abrí el regalo de la pan y de, 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 de Blackie Bowl. Ok. Ok. De que? De Rescue Box. Ok, ok. 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 Vamos a primero dar los de, 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 de Titi y Tio y Naru. Ok. 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 ¿Vaat? 빠� execution como es que tú dices, Yang. Es un pie. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Woo! 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 ¡Yak, yak! ¡Yak! ¡Yak! ¡Yak the Pirate! ¡Yak! ¡Yay! Y aquí hay otro para allá en la cocina, creo que encima del radio o el counter por allí ¡Yay! ¡Qué lindo el barco! ¡Qué lindo el barco! ¡Qué lindo! ¡Mira, y trae un proyecto para exponerlo en sus bolsillos! ¡Yak! El Pirate, el Pirate Este es armado Es que siempre está el coco de hilo con los cerros ¡Sí! ¡Y este es el barco! ¡Es el barco! ¡Yak! ¡Ay, goya! ¡Es el Capitán! ¡Yikinela! ¡Es el Capitán! ¡Mira! ¿De qué es eso eso? ¡De que es un Después! ¡De Jacky! ¡De Spider-Man! ¡Woo! ¡Mira! ¡Mira, toma una foto con Yan! ¡Mira Yan! ¡Vente, Yan! ¡Vente! ¡Toma una foto, man! ¡Yanchi, vente! ¡Toma Yanchi! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vamos, ponerte! ¡Vente! No paradita, porque ahora no se cae. Ponte atrás. Qué lindo esto es. Vente. Vente acá. Vente acá. ¡Ay, Amelia! ¡Yay! ¡Avanta aquí! ¡Vean chi! ¡Una, dos! ¡Yan, son bien! ¡No le cayeron los cuenitos! ¡No me da por acá! ¡Ooo! ¡Oqui! ¡Una otra vez! ¡Bien! 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 ¡Te amo! ¡Que disfruten! ¡Un regalo para Gaby de tío Kittin y Neru! ¡Bien! 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 ¡ 있지! ¡Bien! ¼ ¡Bien! ¡Bien! Ministro! ¡Bien! ¡Sabes! Dezada con Gaby y Noitea! Ahora, un regalito para Titi Neira y Tío Iván. El pantalón ya te cae el pantalón. No, este. Diga, este. ¿Quiere de que le cae una bala dentro del pantalón? Un poquito. Ah, ¿está bien? Sí, Titi Iván. ¡Ay, Titi Iván! ¡Titi Iván! ¡Qué bebe! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué es esto? La puesta del día. ¡Woo! Podemos ir al 100. ¡Sí! Y voy a comer algo. ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos a chupar por Martín! ¡Ah, qué lindo! ¡Qué bueno! Yo estaba, loco, 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 loco. Estaba muy rico. ¡Prepedido, prepedido! Vente de allá. Toma la foto. ¡Gaddy, toma el cuarto! ¡Gaddy, te caí con tu cuarto! ¡Vente! ¡Ah, toma con la cámara de nosotros también, Gaddy! ¡Vente, dame, vente, ya! ¡Vente, dame, ya! ¡Vente, dame, ya! ¡Vente, dame, ya! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Un regalo para Hito! ¡De parte de Kinaru! ¡Kinaru! ¡Y trairé yo un éxito! ¡Vente acá! Espérate, vente acá ¡Dáse los agitos! ¡No me digas! ¡No me digas lo que será! ¡Es mi pregunta! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Wow! ¡Nelly! ¡Oh, no! ¡Esto es tan peposo! ¡Mira! ¡Mira, mija! ¡Qué triste esto comparado con viento! ¡Esto es tan bien lindo! ¡Besito! ¿Esto es tan peposo? ¡No es tan peposo! ¡No es tan peposo! ¡Besito! 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 ¡Okey! Ok, ok. 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 Ahora viene el papá. ¡Wow! Este es para Saida y para Yonee. ¡Ey! 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 ¡Nena, pero que tengo santo para esto! ¡Ah! Con el lucero pintado de piedra. ¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Señor nunca se oí! ¡Eso es Cheesecake Factory! ¡Woo! ¿Como no lo puedo? ¿Como es eso? ¡Vente! Ivan, vente. ¡Ian, vente! ¡Al lado de papá! ¡Quite el tiro! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ya, mira! ¡Yeeey! ¡Gracias! ¡Hito! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Ayúdame aquí! ¿Ya necesita ayuda? Hay que romper el papel, ¿no? ¡Sin pena! ¡No, no! ¡No, niña tiene Best Tape, y Best Pokémon! ¡Baila! ¡Yála cerrando! ¡Vaya, mi niño ya me ganó! ¡Hito! 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 ¡Hits! ¡Hits! ¡Que prínentes! ¡Mi color favorito! ¡Sí! ¡Lafadilla! ¡Hit! ¡Mari, patea! ¡No me prep 날asiete! ¡Hits! ¡Hits! ¡Dalilán, parate con mi ćojito! about en el regalo excepté todas givelas muchas m Hi Rickyла! Estamos esperando por ti. Me salve a poner el ritmo. Ay, Dios mío. Gracias, gracias. Ok. Ahora, papayna. Si, porque no es Ricky y Martin. Ah, Dios mío. Y te papayna. Ay, Dios mío. Y ahora que sabes lo que vas a hacer cada Navidad. Quiero que tienes la colección. Ok. Quiero que no se que. Yo soy lo que hice. Si, Dios mío. Que bueno que ya había visto. No voy acocinar. No voy acocinar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío de Indias! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. 've just been to Vegas porque voy a llegar con todo el mundo. Ven allá, con ti. Mi tío, ven. Tío, ven. Mi dinero está... ¿Qué? Primero, deja que... Ok. Dichir. Ahora, haga. ¿Qué? 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 Yo estaba con los que en Hawái. Ya no hay alguien en Hawái. ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué? 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 No. No, no. Ok, yo lo reparto. ¡Esta es para Neida! ¡Esta es Neida! ¡Olores y festejos! ¡Qué rico! ¡Este es el que... ¡Esta es el que hace mal! ¡Este es el que me gusta! ¡Esta es la rueda! ¡Aquí me gusta! ¡Esta es la rueda! ¡Esta está brutal! ¡Ey! ¡Esta es la rueda! ¿Para los que no saben, esto es cuando tú vas al baño en un lugar público, tú pones estas gotitas en el toilet y se elimina todo el olor. Oye, esa está buena. Trabaja, trabaja. Ok. Ok, vamos a ver. Daddy de Ita. Extra gift. Ah, lo cante en inglés. No, desde las dos. ¿Por qué la cena? ¿Es lo que hablamos? Wow. Es que es swag, swag, swag. I can't believe it's swag. No, this is swag. No, it's swag, swag, swag. Ponte, 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 ponte. Swag, swag, swag. Thank you all for this. We made it. It's swag. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero para mí es un zapato. No, gracias. Daniel, también es un zapato. Ok. Ahora sí. Departan ustedes. Ok. Este es para Yonex. Departan de Zahira e Inaru. ¡Garante! Gracias. Departan de Zahira e Inaru. ¡Gracias! ¡Para que me ayude a pintar! ¡Para pintar que se atreva! ¡Para pintar! ¡Bien! ¡Gracias a ver! ¡Ya conocen! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Jajaja! Ahora tengo un... ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Mira ahí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Qué amo! ¡Hotopy! ¡Bien! ¡Festa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya la hace! ¡Inalubet! ¡Ay, Leida! ¡Toma! ¡Vete, Inal! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡Aquí! ¡Los! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ok! ¡Esto es para Mamá Zahira! ¡De parte de Papá Yonet! ¡Y de Inaru! ¡Wow! ¡Ay, qué lindo! ¡Me gusta esto! ¡Pues, sí! ¡Esto es el papel! 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 ¡Y que nadie había jugado este! ¡El papel! ¡Sí! ¡Yo lo vi! ¡Y a mí me gustó! Pero después dije, ¡Ok! ¡Que bueno! ¡Como lo ha pasado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ok! Otro, otra vez. Se quedó brutal. ¿Voy está gritando? ¡Ok! ¡Dos! ¡Y! ¡Ay! ¡Falta que me das! ¡YES! ¡Gracias! ¡Para Mamá Zahira! ¡Para Mamá Zahira! ¡De Papá Yonet! ¡Y a Inaru! ¡Oh! Inaru dijo, ¡Nosotras pasamos tus regalos! ¡Y a Inaru! ¡Psss! ¡Oh! ¡Y Aysã! ¡Y a Yann fue bueno! ¡Yann? ¡Y aN! ¡YEEE這種 de Papá y Yonets, …no caigan! ¡Una, dos y! ¡Qué lindo! Gracias. ¿Puedes estar en el tamaño? ¿Puedo ir a la boca? ¿Puedo ir a la boca? ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡No le puedo! ¡Ya, ya! ¡Para ya! Este es de mamá y papá también. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡It's gonna get really hurt! ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Mira! 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 ¡Len的 cone casco ¡Mira! 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 ¡ bonito! ¡Mira, quí! ¡Minera! ¡Mira, a ver! ¿Tienes datab先 st ultrasound? ¡Mira, ya! Gi Вторidad alemundo! ¡gil thanks! ¡Mira, pre minister! ¡Qué cool! ¡Me gusta esto! ¡Aquí es el saco! ¡El saco! ¡Qué cool! El viene linda de raíz ¡Para que juegue con la cura! ¿Y cómo quedó? ¿Se dice? ¡Ya, mira! ¡Ya! Los carros afuera de la mercancina Los carros afuera Los carros afuera Ok, esto es de ¿Está bien? ¡Bien! ¡Está perfecto! Estoy perfecto ¡Bien! 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 Mira ahí! Creo que esta es la color que pensamos. Cuando ves la frente, es todo bonito. ¡Wow! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! Gracias, tío. Gracias, tío, aquí en la cámara. Dice gracias porque ellos están viendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga a la cámara que está poniendo la película! Ok, dale, ahí hay más. Ok, ok, ya, ya. ¿Cercaron? ¡Ooooh! ¡Qué guau! 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 ¡Táira de mami! ¡Para! ¡Táira de mami! Espérate, yo no sé lo que es esto! ¡Napesera! ¿Estás tratando de enviar a nosotros un mensaje? ¡Napesotona! 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 A ver no moquee la pegada Cera, en esa parte, ahora salió una de las delos dios y haciendo Oye, yo estoy chiquiendo hacia Boya, ¿no? ¡Pero una vez que lo llega cuando llega al baño se puede huer tan rico! Esto es para Saira ¡Para Zahira! ¡Para Zahira! ¡Ey! ¿Cuáles son las memorias de tus sueños? En los videos. 1472 imágenes. ¡Ay, qué chulo! Tengo todo lo que yo tengo, excepto los videos, porque no ocupieron. ¡Qué títido! Esta está bien viva. Hay una mujer que trae gente en Colombia, que es de Irán y Iván. Pérez. Otras sonríocitas. Mira, te apropiado. ¡Papi, pero ven acá, vamos a dar una foto contigo! ¿Quieren eso? Un check-in, muy lindo. Pero esto me gusta más todavía, es verdad. Y la firma es buena. La firma es buena. ¡La firma es buena! Vamos a ver, el tiempo dirá. Este que es bueno. ¡Yay, gracias! Este es para Zahira de Ida. ¿De qué? ¡Mami! De Ida. ¿Vistoria? ¡The Grinch! ¡The Grinch! ¡The Grinch! ¡Ey! 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 ¡Eso es! ¡Holores! ¡Eso es! 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 ¡Wow! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Se van fuertes! ¡Se va fuera plenar! ¡Se abre! ¡Thank ! ¡Qué cool! ¡Para que juegues con un oorama negro! ¡Mire! y dar un besito a Ito y a Ita Iván, pero la cámara, why do you have it? Me quedé mirando 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 Espérate, no a otra, pero KGG's is the most Mira, ya, ya Repetición, dale Dale, dale un besito a Ita Bota otra vez Que va hasta atrás y no va a pasar No, 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 no Oye, ya para salir para tomarte unas fotos Que la batería en el sueño es muy buena Esa es mi colita Mi colita es con todo eso Ok, aquí abre There we go A verlo No, no, no No, no, no 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 Una semana más seguida de papá y una semana de Inaru. ¡Oh, voy a ver, apérate! ¡Pamilis! A ver, Inaru. Inaru va a hacer que escucha chava. ¡Bien! ¡Mi agenda y cine! ¡Bien! ¡No, para que pongas en la agenda! ¡Qué bello está esto! ¡Pérate, espérate! ¡Mira esto! ¡Qué lindo, gracias! ¡Está bello! ¡Ok, we're ready to go! ¡No vamos al cine! ¡Por fin! ¿Dónde consigue el que no se está bien? La viene en Cusco y la vi en un huevo de ilusión. Ok. Y es que se va a probar. ¡Yay! ¡Para Iván! ¡Para Yoné! ¡Yay! ¡Eso es un relo que vayan a buscar! ¡Pres para Sagira! ¡Yay! ¡Porque no se está bien! ¡Suscríbete al JCPenney! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Woohoo! ¡Quiero ver las fotos! ¡Quiero ver esto! I like this one from Santa Claus, ok? Yeah, yeah! This is the best right here. That beard is kind of round, though. He's never gonna get free from that little comment. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Era de Inaru! ¿Faltaba una de Inaru? ¿Qué hizo Inaru en la escuela? ¡Ah! ¡Inaru hizo algo! ¡Inaru hizo algo! ¡Inaru! ¡Inaru hizo algo! ¡Inaru hizo algo! ¡Inaru hizo algo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué bello! ¡Me encantó! ¿Viste que ya esperé? ¡Guau! ¡Otro! 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 ¡Naru! ¡Otro! ¡Otro! ¡Qué será? ¡Qué será! ¡Ven acá! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Vamos a ver! ¡Uno! 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 ¡Tres! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Naru! ¡Guau! ¡Y ese era el condominio modelo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Mira para acá, Inaru! ¡Tichi! ¡Tichi! ¡Ahora sí! ¡Felicidad! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡I que bien! ¡Vamos a ver lo primero! ¡Gira, Inaru! Sí, hermano. ¡I want water! ¡Wow! ¡Gracias! 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 We wish everybody that we love in the States, a very Merry Christmas and a Happy New Year. To June, Jackie, Davidcito, and Jacob, we love you. Ivette, Che, Mupuka, Ismael, Nomaris, Nathie, Aisha, Nomar, Nomaris, Entara, Jacob, Josiah, Jordan, Chris, Donna, Ronnie, compadre, Chantel, Stephen, Melakai, Tony, Johanna, and Olivia. And we just wish you all a very Merry Christmas. Merry Christmas! We miss you! Bye!